Un exitoso empresario mexicano le encargó a dos personas quitarle la vida a su exesposa, ya que no podía entender por qué ella se había separado de él. El nombre de esta mujer es Abril Cecilia Pérez Sagaón, y hoy te cuento su historia. Mi nombre es Lesma, acompáñenme a ver todos los detalles. Abril Cecilia Pérez Sagaón nació en 1971 en Monterrey, en el estado de Nuevo León, en México. Fue hija de María del Socorro, una mujer quien tuvo otros dos hijos llamados Javier y Ana. Abril creció en un hogar estable, y su madre tomó como prioridad brindarle la mejor educación a sus hijos. La chica desde una temprana edad mostró un agradable carácter. Era extrovertida, amable, ambiciosa y aplicada. Al finalizar sus estudios se formó en diversas y prestigiosas universidades de México y en el exterior. Se especializó en negocios, luego en ventas digitales y marketing internacional. Podríamos decir en resumen que Abril era una mujer asentada en el ámbito profesional. A inicios de los años 90 conoció a un hombre exitoso llamado Juan Carlos García Sánchez, un ambicioso y atractivo empresario de negocios al igual que Abril. Al frecuentar los mismos círculos y compartir intereses, el vínculo entre los dos se afianzó, y se casaron en el año 1994. Luego de esto se asentaron en Monterrey. Allí el matrimonio continuó compartiendo su pasión por los negocios, y el mismo éxito que tenían como individuos lo sostuvieron al unir sus vidas. Todo parecía funcionar en la vida de Abril. Luego de darse los años que creyó prudentes para afianzarse bien a nivel profesional, decidió que era momento de ampliar su familia. En 2001 la pareja recibió a Ana Cecilia, su primera hija, en 2003 a Juan Carlos, y en 2005 a Julia Andrés. Si bien la vida de Abril continuó cargada con una gran demanda laboral, siempre dedicó tiempo de calidad a sus amados hijos y era considerada una madre devota. Abril parecía tenerlo todo, prestigio profesional, un esposo amoroso y exitoso, quien también era un padre dedicado y tres hermosos hijos. Pero la vida de la mujer no era lo que ella aparentaba. Juan Carlos en realidad era un hombre controlador, celoso y manipulador, que con el paso de los años fue escalando en el nivel de experiencia que ejercía hacia ella. En el año 2009 se sabe que contrató a detectives para perseguir a Abril, y para aquella época en una pelea por sus celos, terminó poniéndole las manos en el cuello a Abril dificultándole la respiración. Afortunadamente, en esa ocasión nada pasó a mayores. A pesar del dolor, Abril amaba profundamente a su familia, e intentó reparar el daño que su esposo estaba provocando. Pensó que ir a terapia de pareja podía cambiar la situación. Sin embargo, aunque Abril fue a todas las citas, Juan Carlos no llegó a ninguna. En el año 2015, por su impecable carrera profesional, Juan Carlos fue elegido para dirigir las operaciones de Amazon en México. Por ello, toda la familia se trasladó a la capital del país. Abril creyó que este cambio podría ayudar a unir a la familia nuevamente, y encontrar al hombre amoroso que creía haber conocido, pero esto no sucedió. En cambio, los celos y el control fueron en aumento. El quiebre se dio el 3 de enero de 2019. El matrimonio junto a sus hijos salieron a un paseo, y al regresar se desencadenó una discusión entre la pareja. Abril, cansada de los malos tratos de Juan Carlos, le dijo que al día siguiente hablaría con sus hijos, ya que quería separarse. Esto no fue tomado de buena manera para el hombre, y debido a esto, su ira y capacidad de dañar llegaría a un nuevo nivel. Abril, luego de la discusión, se fue a dormir, y a las 4 de la mañana se despertó con un fuerte golpe en su cabeza. Al abrir los ojos, vio a su esposo con un bate. En ese momento, él le dio otro golpe. Ella, desesperada, trató de huir, pero él continuó con su comportamiento atroz propinándole golpes. El violento hombre tomó un objeto cortante e intentó herirla en el cuello. Ella luchó con todas sus fuerzas y logró que el objeto cayera al suelo. Juan Carlos continuó agrediéndola, mientras le gritaba que iba a acabar con ella por haber destruido a su familia. Luego intentó aspeciarla. Los gritos de desesperación de Abril despertaron a su hijo, quien intervino para salvar a su madre. La mujer logró salir del domicilio, y se resguardó en una garita de seguridad del barrio en el cual vivían, para luego ser trasladada a un hospital. Mientras Abril se estaba recuperando de las heridas, su hermano Javier se dirigió a la capital para verla, y de inmediato realizó una denuncia en contra de su cuñado. La misma fue ratificada cuando Abril salió del hospital. Luego la mujer solicitó el divorcio de quien fue su esposo por 25 años, el cual logró obtener luego de 11 ardos meses, y también conservó la custodia de sus hijos. Pero el cinismo de Juan Carlos se mostró una vez más al declararse en bancarrota, para no pasar un mínimo de cuota alimentaria a sus hijos. Entonces el juez dijo que él tenía que pasarles poco más de 320 dólares. Si bien Abril y sus hijos lograron obtener medidas cautelares, y esto evitó el contacto físico de Juan Carlos, él continuó llamando telefónicamente a sus hijos, a pesar de la negativa de estos a querer hablar con él. Poco después, Abril decidió volver a Monterrey junto a sus tres hijos adolescentes. Su familia fue de gran apoyo, y ella buscaba recuperar algo de estabilidad. Mientras tanto, el 20 de septiembre de 2019, Juan Carlos fue detenido, al ser acusado de suicidio en grado de tentativa. El 25 de septiembre de ese año, en una audiencia, Abril expuso ante el tribunal sus miedos, los cuales eran sobre su integridad y la de sus hijos. Pero las pruebas y súplicas de la mujer de nada sirvieron. El juez consideró que como Abril se encontraba durmiendo durante el ataque, y en un estado de vulnerabilidad, si su esposo hubiera tenido la plena intención, podría haber acabado fácilmente con su vida. Por ello, cambió la acusación a lesiones y violencia doméstica. Luego, la defensa del hombre presentó una apelación, y logró obtener libertad condicional el 8 de noviembre de ese mismo año. Como si esto no fuera lo suficientemente injusto, el hombre inició una demanda para obtener la custodia de sus hijos. Pero Abril era una guerrera y no se rendiría. Continuó luchando con todas sus fuerzas para mostrar su fortaleza ante sus hijos, y también brindarles la vida más feliz posible a pesar de las circunstancias. El proceso por la custodia de sus hijos demandaba diferentes pruebas y audiencias. Fue así que el 25 de noviembre de 2019, Abril los llevó a la Ciudad de México para que los evaluaran psicológicamente, algo que las autoridades habían solicitado. Al finalizar la evaluación, la mujer le solicitó a su abogado que los trasladara al aeropuerto para regresar a Monterrey. Abril se fue en el vehículo de su abogado y se sentó en el asiento del acompañante, mientras sus hijos en los asientos traseros. En el trayecto, un auto obstruyó el paso del vehículo del abogado, mientras que una motocicleta se colocó al lado de la ventanilla donde se encontraba Abril, y se efectuaron dos disparos en contra de la mujer, los cuales impactaron en su nuca y en un brazo. Abril fue trasladada al hospital, pero los esfuerzos médicos fueron en vano y a sus 48 años terminó perdiendo la vida. Mientras las autoridades investigaban el caso, la familia de Abril, sobre todo su hija, expuso en redes sociales la violencia que había sufrido su madre por parte de su padre. Juan Carlos debía presentarse de manera periódica a la justicia por la causa de lesiones y violencia doméstica, pero en esta ocasión no sucedió. Las autoridades informaron sobre su fuga y se presume que lo hizo a pie hacia Estados Unidos. El 5 de marzo de 2020 se identificaron a dos sospechosos en el ataque fatal que sufrió Abril. Sus nombres son Rodolfo Daniel Valderas y Juan Carlos Rodríguez. Rodolfo es el autor material y Juan Carlos es un taxista que fungió como muro al momento de la acción. En 2021, la investigación llevó a la detención de siete personas más relacionadas con el crimen. En junio de 2022, Rodolfo y el taxista, en una audiencia preliminar, declararon haber cometido el crimen por orden del esposo de Abril, quien les había ofrecido un monto cercano a los 9.000 dólares. El 13 de mayo de 2023, los dos fueron declarados culpables y recibieron una sentencia de 52 años y seis meses en prisión, además de una multa de poco más de 31.000 dólares como reparación del daño causado a la familia. Sobre el resto de los implicados todavía no se ha avanzado el proceso judicial, mientras que Juan Carlos, quien está acusado de ser autor intelectual, se encuentra prófugo y es buscado por la Interpol. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. De nuevo les recuerdo, mis redes sociales van a estar apareciendo aquí en la pantalla y además de eso me pueden seguir en mi canal de YouTube, Lesma VR, donde subo contenido similar al que subo aquí en Facebook. Ahora sí, nos vemos hasta otro video. Adiós. 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 ¡Gracias!